Si un juez no está actuando con justicia, incluso se presume que hay influyentismo, corrupción, pues tiene que intervenir el Consejo de la Judicatura. ¿Para qué están? La verdad, nunca se castiga a un juez. A un magistrado, a un ministro. Hay impunidad completa. Y existe el Consejo de la Judicatura para eso. Y ni siquiera dicen nada. Nunca dicen nada. No hay un comunicado. No respetan y hacen valer el derecho del pueblo a la información. No pueden decir que no tienen ellos la obligación de informar. ¿Cómo no? Todos los servidores públicos. Tenemos la obligación de informarle al pueblo. Garantizar el derecho a la información. Y se callan. No dicen nada. Ese ministro resolvió que no se entregaron los libros de texto en Chihuahua y en Coahuila. No resuelve. Ahí están los niños sin los libros. Y tampoco resuelve, ni dice nada, del expediente que tiene en el cajón. Que significa darle curso, resolver, si se debe o no se debe pagar 25 mil millones de pesos de impuestos. Y se queda callado. No habla. Eso sí. A través de sus voceros. Oficiosos. De la prensa vendida o alquilada. Ahí están. En contra de nosotros. Entonces, ¿por qué no informan de manera directa a la gente? Que no dan la cara. Con argumentos. Que diga el ministro que no tiene ningún plazo. Como han filtrado en los medios. Y que se puede llevar todo el tiempo. Con ese expediente. Pero que lo diga. Que lo informe. O que nos diga. ¿Cuándo va a resolver el fondo del asunto de los libros? Para Chihuahua y para Coahuila. Y eso es lo mismo del Consejo de la Judicatura. No dicen nada. Entonces, sí es importante. Yo creo que Isabel va a ir a pedir una entrevista a los del Consejo de la Judicatura. O a los miembros de la Corte. A ver. ¿Qué pasa con esto? Dice el presidente. Que no es. De competencia. Del Poder Ejecutivo. Que es un asunto. Que corresponde al Poder Judicial. Exactamente. ¿Por qué lo ordenaron? Sí. Zona de operación de su carcúrico. Sí. ¿Y de parte de quién? Bueno, vámonos a asignar. Dios. 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 Dios.